La otra vez, campeona, solo colina- No cago más Se levanta Y el que al parecer está No hay en ti, no hay en ti, no hay en ti, no hay en mi código No hay en ti, no hay en mi código No hay en ti, no hay en ti, no hay en ti No hay en ti, no hay en ti No hay en eso, no hay en ti Ahora lo todo va a ver y que al parecer espera terminar con todo esto ¡Vamos! ¡Tremendo castigo! ¡Tremendo castigo!